Como parte de las actividades de monitoreo de pozos que hemos venido desarrollando en el marco de la contingencia del pozo Lizama 158, hemos detectado algún incremento de presión en cabeza en un pozo que queda situado a unos 500 metros de este Lizama 158. Es el pozo Lizama Norte 1P. Por esta razón, Ecopetrol ha tomado la decisión de evaluar este pozo, identificar cuál puede ser la razón de este incremento y eventualmente hacer algunas actividades que nos permitan obtener mejor información y decidir cuál es el curso de acción con este pozo. Esta es una actividad que se ha planeado de manera eminentemente preventiva con el propósito de anticiparnos a cualquier riesgo que se pudiera generar. Por esta razón, hemos tomado la decisión de ejercer estas actividades para lo cual será necesario hacer la reubicación de las familias y de la Escuela Lizama 2 y del personal docente a otros lugares con el propósito de desarrollar la actividad con el manejo adecuado que Ecopetrol le viene dando a la contingencia. Ecopetrol reitera que no ha escatimado ningún esfuerzo, ni humano, ni técnico, ni económico, para poder llevar a una solución definitiva la contingencia del pozo Lizama 158.